Bueno, acá llegamos a La Laguna, ¿cómo le va? Acá estamos con los amigos, estamos viendo, sí, por acá Estamos grabando, estamos haciendo un video ¿Todo bien? Acá estamos, hola amigos Sí, feliz día Hola amigas, ¿cómo están? Ahora en un ratito hacemos show por acá, eh Acá estamos en La Laguna, Chiquichanu Sí, pero no soy maestro de escuela, eh Porque no terminé ni la primaria yo Soy maestro de Malabá Es fácil, tiro y agarro No se ríen del maestro Lo voy a tirar bien alto y cuando va bien alto el público dice así, mirá ¿Cómo dice? Y cuando va bajando, bajando, bajando Lo agarro y el público aplaude, ¿cómo aplaude? Qué bueno este público, eh Ahí va, ¿están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno baile! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y no se me cayó ninguna! ¡Ah, bueno! ¡Se me cayó una! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Oh, este no sabe nada! ¡Venga, vení a ayudarme! ¡Agarró todo! Bueno, hoy venimos a pasear un rato. La Sarita. La Negri. Malcán. El Lujo. La Laguna. Haciendo un descanso antes de un cumple. Bueno, acá estamos llegando al cumpleaños. Para ir a un cumpleaños con las mascotas. Vamos llenando. Pinca el Paraíso. Están esperando a mis amigos. 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 Estoy grabando. ¡Bienvenido! 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 Bueno, acá estamos todavía en el cumple de Dilan. ¡Bienvenido! 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 Estoy despidiendo de mis amigos. ¡Saludemos las cámaras! ¡Chao! ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! ¡Bueno! ¡Saludamos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Bienvenido! 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 CC por Antarctica Films Argentina